La voz del pastor. Escucha el evangelio de este domingo y la reflexión de nuestro obispo. Muy queridos hermanos, cuarto domingo después de haber celebrado la Pascua del Señor. Y este domingo se denomina el Domingo del Buen Pastor. Porque precisamente el evangelio nos habla de él. Está tomado de San Juan en el capítulo décimo, versículo once al dieciocho. En aquel tiempo dijo Jesús, yo soy el buen pastor. El buen pastor da su vida por las ovejas. El asalariado que no es pastor ni dueño de las ovejas, ve venir al lobo, abandona las ovejas y huye. Y el lobo las roba y las dispersa. Y es que a un asalariado no le importan las ovejas. Yo soy el buen pastor que conozco las mías y las mías me conocen igual que el Padre me conoce. Y yo conozco al Padre y doy mi vida por las ovejas. Tengo además otras ovejas que no son de este redil. También a estas las tengo que traer. Y escucharán mi voz. Y habrá un solo rebaño y un solo pastor. Por esto me ama el Padre, porque yo entrego mi vida para poder recuperarla. Nadie me la quita, sino que yo la entrego libremente. Tengo poder para entregarla y tengo poder para recuperarla. Este mandato es recibido de mi Padre. Palabra del Señor. Les decía entonces, queridos hermanos, que celebramos hoy el Día del Buen Pastor. Por eso los invito para que ustedes saluden a sus párrocos, a sus sacerdotes. Hoy es el Día del Buen Pastor. Y evidentemente, qué bueno que de ustedes, cada uno, puedan saludarlo, felicitarlo. Porque cada uno de ellos quieren hacer su misión acompañándolos a ustedes. Y precisamente la figura del Buen Pastor en el Evangelio, no solamente en el trozo que hemos leído de la Palabra de Dios, sino en general, podemos encontrar siete verbos que caracterizan al Buen Pastor. El Buen Pastor, en primer lugar, conoce las ovejas. Lo hemos escuchado en el Evangelio. Conoce significa que penetra en el corazón de las personas que acompaña. Pero también el Buen Pastor es el que congrega, el que con su actitud, con su palabra, va llevando a la unidad. Nunca a la dispersión, nunca a la desunión, sino que por el contrario, congrega. Pero el Buen Pastor también es el que guía, el que orienta. Y muchas veces va adelante para poder mostrar el camino. Otros momentos va en el medio para acompañar. Y en otros momentos va detrás para que si alguien, alguna oveja se ha quedado, la pueda recoger y la pueda llevar alrededor. Por eso guía. Pero también busca. El Buen Pastor es el que busca. La oveja que se pudo haber quedado enredada. La oveja que se pudo haber quedado retrasada, él la busca. Y ya en otro pasaje dice que él se la echa sobre sus hombros y muy alegre, comunica a los demás. He encontrado la oveja perdida y alegrense conmigo. Pero también el Buen Pastor es el que alimenta. Es el que alimenta. Y por eso la misión del sacerdote está muy en esa línea de alimentar la fe. De construir la fe. De construir la comunidad. Alimenta. Y alimenta con la palabra de Dios y alimenta con los sacramentos. Pero también el Buen Pastor es el que defiende. Defiende. Y evidentemente esto se da mucho entre nosotros. Porque tenemos enemigos cada uno. Y el Buen Pastor es el que puede darse cuenta que venga alguien, el lobo, y destruir a las ovejas y él las defiende. Tanto que ha llegado a dar la vida por sus ovejas. Ese es el Buen Pastor. Y el Buen Pastor da la vida. Da la vida por sus ovejas. Se entrega totalmente. Que este domingo, que celebramos el Buen Pastor, seamos también nosotros cada uno. Porque evidentemente que al presentar el Señor esta enseñanza, no solamente se refiere a los sacerdotes, obispos y ministros de la iglesia. Buenos pastores tenemos que ser todos. Tienen que ser ustedes como padres de familia. Tienen que ser ustedes como profesores, como comerciantes, como personas que están en la realidad del mundo. Allí todos tenemos que ser buenos pastores. Pastores que guiamos, que orientamos, que acompañamos. Pastores que somos capaces de dar la vida por aquellos que se nos ha confiado. Que el Señor entonces nos dé su gracia. Y les imparto mi bendición en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo a mí. Feliz domingo para todos. Y felices, Pascua de Resurrección, feliz día del Buen Pastor, y gracias a los sacerdotes que todos los días entregan su vida en bien de su rebaño. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!